nada es original nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas pues bueno bienvenidos a esto que es la cuarta temporada de nada es original si sobrevivimos a las tres anteriores y bueno en esta ocasión empezamos este primer capítulo en vivo con un invitado internacional que ya saben que bueno solo este podcast se puede dar esos privilegios esos lujos pero antes de presentarlo vamos a bueno quiero presentar a mi amigo colega y siempre súper alegre personaje el maestro Bundt que esta semana estuvo de gruñón todo nada le parecía entonces no sé maestro Bundt cómo andas cómo sigue ustedes pues mira ya ya más más alivianado de que haga uno corajes este y bien la verdad es que es que pues pues muy muy este pues muy contento de tener ahora a nuestro invitado porque pues bueno ya hemos charlado en varias ocasiones hemos ido hasta compañeros de talleres a la distancia y pues bueno este eso eso me me agrada enormemente entonces pues este pues aquí estamos aquí estamos pues preséntalo ya que pues pues tengo el gusto además de de luego luego si nos da tiempo platico la anécdota porque yo yo soy salvadoreño honorario y tengo el gusto de presentar a david paredes quien ha estado viajando y ahora está desde asunción entonces seguimos viajando que es lo que también me gusta en el podcast que seguimos viajando por nuestra américa latina nuestra región y pues nos faltaba nos faltaba un agente en paraguay y pues david mucho mucho gusto que nos acompañes hoy te damos la bienvenida y pues pues particularmente pues me me da mucho gusto pues conversar contigo que nos platiques también los chismes los dimes y diretes del cine experimental en paraguay y pues bueno pues bienvenido a este podcast hola que tal encantadísimo de verdad yo me constante que nada muchísimas gracias le mando para mí méxico es casi equivalente a decir como mi segundo mi segundo país porque les quiero muchísimo tengo muchos amigos también mexicanos en el salvador y amo su comida y sobre todo amo este podcast que yo creo que se lo han dicho muchas veces pero me parece genial la vuelta que le dieron del podcast más pirata y yo creo que es memorable para los 10 años que van a celebrar ahora próximamente no y nada y aquí estamos con ganas de charlar un poco o sea como le digo yo soy fan de este podcast lo vengo escuchando desde sus inicios y realmente le felicito mucho porque es muy inspirado muy inspirador todas las anécdotas historias que hemos escuchado no y espero también que que la gente que está escuchando acá el podcast también se ve también una una mirada o una 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 percepción muy muy pequeña no porque no 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 se puede hablar de tanto de lo que está pasando acá en en paraguay acerca del cine experimental no salud maestro bueno para variar siempre nos perdón el cerebro con pensé que había pensé que había no es porque no es porque david es es buena persona si yo no se ha vendido y hubiera pagado yo no sé pero lo 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 maravilloso de este podcast es también que que no hay divos ni divas entonces eso eso me gusta perdón pensé que había puesto este silenciar pero la tecnología nos traiciona tremendamente pero bueno pues muchas gracias david por por aceptar la la invitación está está genial la parte bueno tu perfil es interesantísimo nos nos interesa mucho para el para esta este tipo de conversaciones pues porque bueno tú eres salvadoreño pero estás en en asunción en paraguay de entrada son dos territorios que que no 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 es tan fácil encontrar gente haciendo cine experimental no de hecho te creo que al final te te vamos a preguntar si conoces algún algún festival experimental en asunción que andamos buscando gente pero bueno ya vamos adelante nos cuentas de eso pero si o sea es un perfil único el tuyo no como como has podido resolver todo eso y bueno mira si son dos particulares porque por ahí si a veces cuando yo a veces mando las películas a diferentes festivales obviamente por una cuestión local o sea yo soy salvadoreño pero obviamente me envío las películas como país paraguay porque el país donde estoy viviendo o sea o sea para siempre no yo me vine a vivir acá hace mucho tiempo por por unas cuestiones de laborales como como buscando nuevos horizontes y luego no sé a veces hay etapas de la vida de uno que uno dice bueno qué pasa si no y después dice toma toma un tiquete y luego te das cuenta que que a veces no es que no hay retorno sino que uno empieza a generar raíces en ningún otro lado no entonces y con respecto al 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 cine experimental eso es obviamente cada uno tiene su su anécdota o su historia pero pero digamos que a mí el cine experimental literalmente llegó por accidente creo que esto es algo concurrente que les pasa mucho es porque por ahí no 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 es que uno buscando es como que le busca esta corriente o o esto que pasa no particularmente yo yo soy publicista de profesión y como otros colegas que también he conocido latinoamérica tengo esta tipo doble vida tipo spider man no es como cualquier otro superhéroe que en la vida por ahí tiene que hacer una cosa pero estamos metiendo mucho también en la parte artística yo soy yo soy artista plástico hace muchísimos años quizá unos 20 años no o sea y luego fui como mutando mutando y metiéndome más a diferentes artes no al final uno ya no es practica una técnica sino que uno cuando cuando uno quiere expresar expresar algo sólo busca un medio no entonces y así es como yo llego como al cine experimental por un camino muy largo intentando hacer cine no es que al final todos por ahí lo que estamos en en este viaje buscamos o sea híjole híjole y quizá hice como una cantidad exagerada de de tallercitos de de escritura de guión de talleres de cine o sea de cine de cine comercial etcétera no y y siempre había algo muy 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 particular es que no no me sentía vacío pues me sentía cada vez vacío porque es como decía es muy lindo no las películas estas que que hacen pero a mí no me sale así no no genial podría haber no sé debilincho o otro no pero no no a mí no me sale no 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 es mi onda la narrativa el y como venía de la plástica entendía que al final cuando uno crea algo o sea no hay que decir nada o sea la la obra en sí tiene que producir algo aún cuando el artista no esté ahí o sea porque nunca encuentra a uno al artista y que le dice bueno esto significa esto no es como entendiste o te pasó algo o o no por ahí viste y seguiste caminando no pero yo creo que justamente esta relación fue la que me encontré con el cine experimental y que me di cuenta que era era algo que entendía muy bien y que era simplemente la misma la misma la misma magia traducida en movimiento en movimiento con cosas que me eran muy conocidas entonces esto sería como como modo de introducir no no hay eso no buenísimo que interesante y que te llevó a por qué asunción digo a lo mejor pudiste haber escogido venir a méxico no sé y si no sabes que por ahí conseguiré méxico porque yo tengo varios amigos ahí en el df y pero es que son ciudades muy grandes no entonces por ahí lleva más tiempo por ahí insertarte o poder acoplarte entonces por alguna razón yo tenía una mí en común que era paraguaya y me recomendó que que paraguaya era un país como muy interesante que hay una hay un dicho que dice acá que es muy conocido que aquí está todo por hacer dicen no es como y es cierto es es como yo digo yo como extranjero que me siento también muy paraguayo nunca me dejo de sorprender cuando veo alguna idea de alguien más o algún emprendimiento de alguna locura de que alguien está probando hacer algo ya sea en la parte de arte una parte de cine o o cualquier rama y siempre sorprende es como es algo que está instaurado aquí en paraguay es como es como todo está por hacer entonces es como sólo aventarte aventarte literalmente y bueno no sé qué va a pasar y pasa algo y pasa algo muy bonito no es entonces creo que paraguay yo encontré algo como una magia muy interesante que 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 yo no encontraba lamentablemente y lo digo con con mucho dolor que no encontraba mucho en mi país porque obviamente el cine en el salvador están está no no hay no hay cine o sea hay sólo chispazos que que muchos de amigos míos cineastas han tenido que mirar a méxico a conseguir coproducciones para poder realizar películas entonces y yo encontré mucho en paraguay lo que yo no encontraba mucho en el salvador por diferentes situaciones o sea yo creo que no nos tardaríamos a hablar en explicar el contexto político económico o sea además de una guerra de más de 10 años civil que atrasó mucho no entonces es es otro otro o para otro podcast otra cosa no entonces paraguay tiene una magia no aparte que de por sí la tierra acá es roja aunque no lo crean en rojísima o sea visto que en todos lados es como café es como negrita aquí la tierra eso roja no entonces tiene una magia una magia natural que que me atrapó y luego me me llevó a como descubrir un poco el el cine experimental y y es una palabra que me encanta a mí aventarme no eso literalmente yo me aventé en algo que no no sé qué va a pasar y nada y aquí estamos muchos años después no era que qué interesante qué interesante pues aprovechamos para saludar a carla que finalmente para no variar llegó tarde no es que la balcone pero ya es como costumbre de carlita de este brindando su presencia pero pues ya como a la mitad del podcast pero eso sí cobra su sueldo completo no pero bueno cómo andas carla bien entonces aquí en efecto no perdiendo la costumbre para qué perder la costumbre salud a nuestro invitado no seas maleducada no así como está david muchas gracias por estar con nosotros bueno yo me voy un mundo no tranqui no hay problema aquí estamos todo entre confianza no pues bueno espero que hayas hecho tu tarea carla que te hayas visto todos los las películas de david y entonces podamos platicar sobre eso pero bueno no sé maestro punto usted siempre tiene preguntas no sé si en esto casi yo creo que esta semana que usted estuvo tan enojado por todo este ya llevo ya llevo ya llevo un mes ya llevo más o menos un mes entonces este no te quiero decir cómo nos vamos a poner dentro de ocho días cuando den los resultados del funca pero bueno si este no 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 este esperemos que todo cambie pero bueno pues ya de una vez arráncate con con una pregunta oye david pues hemos 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 coincidido y hemos platicado en veces veces anteriores y pues yo creo que a nivel a nivel a nivel personal pues nos une también una un gusto por esta alquimia esta alquimia fotográfica y las fórmulas alternativas como 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 es que llegaste al material al fotoquímico como nació tu interés y pues también por estas locuras maravillosas de hacer reveladores alternativos y todo esto platícanos un poco cómo cómo llegas a esto ok mira de una una deuda muy sencilla y muy particular es que yo crecí siempre con un fotógrafo mi hermano mi hermano menor es un foto fotógrafas o comercial así el recuerdo que tenía así 21 años no quería hacer nada de su vida y luego en la en el lugar donde yo trabajaba famoso a tu mamá te dice llévala tu hermanito para que haga algo porque no quiere hacer nada no eso se le llevo a mi hermano nos y y mi hermano descubre que había sido que su profesión y todo era la fotografía no años después ahora él tiene su propia empresa, y esa sería otra historia y nada, entonces siempre crecí con él y digamos que la fotografía a mí digital nunca me terminó de gustar, no sé por qué o sea, yo hacía fotos con el celular, pero nunca estuve en la cámara porque mi hermano era el fotógrafo, entonces yo a veces cuando quería hacer algo por algún tipo de laburo comercial, le decía mira, quiero esto casi le decía el encuadre y trabajábamos como un tipo de dupla, yo era como su dupla de director y él era el técnico entonces cuando yo migro a Paraguay, obviamente ya no tengo mi hermano y ya no hay ni un técnico ni nada, ya no hay ya no hay, entonces obviamente y la creación no puede parar, entonces casualmente empiezo a tener conocí a un fotógrafo muy que es amigo mío Javier Medina que es uno de los grandes fotógrafos analógicos aquí de Paraguay él también es muy parecido porque él es argentino pero está radicado aquí en Paraguay así que esas historias son muy normales aquí en Asunción no hay una mezcla de países entonces él me introduce a todo a todo este mundo de la fotografía analógica y me doy cuenta wow que es esto es como esto es casi magia y obviamente ahí empiezan a detonar muchas cosas y ahí empieza a generarle esta inquietud yo ya venía en ese entonces estamos hablando quizá unos 7 años atrás yo venía ya con la idea de de ver cómo poder hacer Super 8 el Super 8 siempre me encantó porque veía películas etcétera entonces me llamó muchísimo de la idea es cómo 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 se hace hoy no es como cómo el famoso el cómo 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 y yo me considero un investigador natural porque es como que a mí dame un problema y lo voy a tener que resolver no importa cómo no es como y ahí es como que me empiezo a meter a meter a meter a meter a meter hasta poder investigar y luego empezar a a poder dejar de ser alumno y empezar a ser como maestro en el sentido de que ya no necesitas de alguien más sino que te animas a explorar por vos mismo a equivocarte una y otra vez probar 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 hasta que pasa no te das cuenta que ya tenés algo que 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 parece estable y luego se puede replicar no entonces eso fue más o menos como que pasé en la parte química y luego por estos accidentes tan 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 lindos como conocer con la película con los cortometrajes que hice conocer mucha gente de diferentes lados me tocó viajar a Colombia a los amigos ahí del Bogotá Film Festival que son unos capísimos que le quiero mucho gente también de Córdoba gente también aquí de Formosa entonces vas conociendo toda una cantidad de personas que te van como nutriendo de ciertas cositas entonces y al final uno se ve inmerso de esto y vas probando diferentes cosas y cada vez te vas metiendo más más al final comenzás con una película de 35 mil litros van plenero y terminás en probar como reveladores sustentables con materiales también locales aquí se usan mucho hierbas que se llaman yuyos que se le aplican a una bebida que prácticamente es agua helada agua helada y se le mete remedios que son estos yuyos que son plantas medicinales que ocupaban los 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 indígenas y de acá los guaraníes bueno aquí hay alrededor de 30 etnias todavía entonces yo empecé a probar diferentes o sea me llamaba mucho la intención de poder poder crear reveladores locales porque pero también con un objetivo muy bonito que recuerdo es que no no por el hecho solo de de tener el saber sino el hecho de saber para poder compartir es decir yo creo que algo muy muy interesante es que de nada sirve que vos puedas no sé aprender mucho o entender mucho cine experimental si no se comparte y no lo decís y no lo transmitís y no se reproduce entonces es como yo creo que esa es una de las grandes cosas que me está pasando estoy en esta etapa de 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 producir cosas pero para compartir pero para inspirar yo creo que eso lo podía resumir un poco pero aunque me largué un poco yo tiendo hablar mucho pero más o menos eso es no 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 al contrario está está sensacional que nos que nos que nos platiques porque creo que ese ese justamente es también el y tú tú mismo lo lo dijiste este también es creo yo el el objetivo de de este podcast no que también que también pues inspirarnos no en y yo creo que entre entre nosotros esta comunidad que se ha formado en lo experimental pues hemos compartido quehaceres y saberes y yo creo que eso eso es un un espíritu muy pues muy noble y generoso no este y y así como como platicando ya de esta de esta cuestión pues alquímica aparte del del yuyo cuál ha sido como tu 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 proceso más el proceso más interesante que hayas encontrado para revelar películas así como como con estas alternativas mira o sea como como hay híjole acá yo te diré que habrán por lo menos x cantidad me atrevo a decir que hay más de 50 especies de de este tipo como de plantas o de o de remedios naturales entonces es como que la tarea está larga no es como pero pero a la vez muy divertida porque es como que hay yo estoy haciendo como una bitácora de checks así como voy probando 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 y es como que hasta agotar la mayor cantidad de 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 productos que acá a la gente como bueno a todos yo también uso los yuyos por una cuestión climática hace mucho color acá entonces el tereré que le dicen acá es una bebida muy refrescante que es o sea se toma todo el año entonces y justamente estoy 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 tratando de abarcar la mayor cantidad de plantas posible pues no te puedo decir si hay una planta más específica pero la combinación que yo probé que es menta burrito y cedrón que son no sé si burrito allá me imagino que debe haber algún algún sinónimo pero cedrón menta así burrito no sé cuál sería el sinónimo da una combinación para película blanco y negro muy estable y muy hermosa que de verdad parece Kodak literalmente así parece un D76 para los que tiene un poco de química es así súper 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 bonita que justo se la estuve mostrando ahí también a nuestro camarada general Trigan que también he aprendido muchísimo también de él y todas sus sapiencias y todo y eso salió un resultado y con un tiempo bastante razonable porque no son una hora ni tres horas ni días sino son apenas 19 minutos de revelado que es bastante 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 fácil de explicar y sobre todo con cosas que están encontradas en la despensa de la esquina es como y nada estoy tratando de terminar todavía como una estructura para poder abrir un taller y compartirle a los que quieran aprender y sobre todo animarles a probar porque casi como me animé a experimentar a mí me encantaría y tengo este sueño así súper loco de que despertar aquí que existan otros locos como yo a que se animen a decir bueno metámonos en esto sobre todo por eso porque aquí está todo por hacer y no es que no existan personas que no quieran aprender el punto que encuentro es que no encuentran a dónde o sea no encuentran dónde o quién o sea o a quién seguir a dónde es como pero cuando te das cuenta que cuando le picas un poco a la piedra o sea sale un rillazo así de gente que se emociona que se anima que se maravilla y que hay una y que yo estoy muy seguro que hay como una tierra roja muy fértil para la cine experimental es o sea lo estoy así lo vengo confirmando y lo vengo interiorizando hace un par de años y me doy cuenta que bueno y contestando por ahí también la pregunta que me hizo Michael un poco antes como no hay nada sino experimentar acá nada cero nada es más o sea yo tengo un sueño de formarlo acá o sea y estoy haciéndolo por diferentes cosas ya sea experimentando probando cosas hasta poder para empezar a compartir y empezar a generar porque no sé de dónde escuché pero alguien me dijo esto muy interesante no muy probablemente si uno espera a que venga no sé una deidad o de algún no sé es como que te vas a quedar y los mayas se van a extinguir otra vez y no va a pasar nada entonces de verdad me lo he tomado muy en serio y decir bueno o sea creo que esto es el camino de de inspirar y traer cosas así que están pasando en Latinoamérica y quizás nos estamos quedando atrás hasta que pase algo y se detone algo no sé para por eso le decía que no sé para dónde va esto pero 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 tengo mucha mucha fe o mucha mucha esperanza de que de que de que van a haber muchas muchas personas que se van a interesar por esto y que hay luces o sea hay chispasísimos lo he visto mucho mucho pero por ahí yo creo que no han encontrado el cómo o dónde es como yo creo que la clave que yo aprendí es el hecho de 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 no quedarse con la frustración primaria de de te cerrar una puerta local y bueno y me quedo en mi casita y ya no hago nada no es como no bueno si aquí no si aquí no te dan bola como como dicen acá entre comillas bueno y y empezar a llevar tus películas a otros lados y y bueno y cuando empieza este este boom no tu película la aceptan en Colombia en México en Ultracinema en 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 el Dobra en el Gauje de Estados Unidos híjole y y cuando te empiezan a contar lo que ven en tus películas no no tiene precio y ahí te das cuenta de que 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 a veces la mirada de afuera es tan importante para para la comunidad la comunidad local para poder entender que 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 estás haciendo o que está pasando ¿no? entonces por ahí si hay si hay colegas míos que están escuchando este podcast probablemente lo van a escuchar yo le animo es que 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 salgan de 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 la comodidad y manden sus películas hasta Rusia o hasta lo infinito de la luna y se van a dar cuenta que 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 cualquier festival local que te rechace tu película no no tienen idea del del amor que le ponen a tu película cuando cuando es proyectada o es valorada por 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 en otras latitudes ¿no? es creo que me emocioné o sea no está muy bien está muy bien la verdad es que es súper interesante escuchar pues te digo tu perfil no 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 tu caso en particular era era muy interesante pues justo eso no son territorios pues prácticamente vírgenes y saber que tienes este compromiso tú para para abrir vecha digo acá el maestro sabe perfectamente de lo que se trata le decimos esto de de la película el campo de los sueños si lo construyes ellos vendrán ¿no? o sea este tenemos como esa un poquito de esa motivación que la vamos perdiendo cada día más pero bueno ahí seguimos en la en la lucha pero si un poco era eso ¿no? también abrir un espacio digo esto empezó hace 10 años ¿no? abrir un espacio donde nos pudiéramos reunir y la verdad es que es está padre puedes descubrir que 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 hay gente como tú como Mauricio Obando en Bolivia como Francisco en Cuenca o sea hay muchísima gente ¿no? los chicos de de Muta en Perú los colombianos Oscar y compañía en Colombia en todos lados hay esta inquietud y que 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 te haya tocado de alguna manera ser pionero esperemos que pronto pues haya más más gente interesada que se sume a a a a a a a juntarse contigo y y pues que puedan producir también un festival no sé si hay un festival te preguntaba hace rato si hay algún festival que al menos no no de de cine experimental no hay o sea te digo por ahí hay hay unas aproximaciones porque hay hay muchos artistas eh conceptuales y hay mucho plástica eh pero todo se queda mucho como en videoarte como alguna exposición en algún centro cultural que está bueno porque que eso son es es como lo más parecido al cine experimental en cuanto al lenguaje en cuanto en cuanto a la manera de contar las cosas no sé hay no o sea hay hay como diferentes cosas pero pero el tema del experimental es como es como que todavía sos el bicho raro no es como yo a veces le envié mi película al menos un festival acá que es muy muy conocido que es como el 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 como es tradicional todavía te dicen que por ahí si aceptan películas experimentales y te das cuenta que su término experimental no es el experimental no es como probablemente es es como eh probablemente tienen otra percepción y al final te das cuenta que las películas que que simplemente eh quieren proyectar porque hay hay algún algún fin comercial son las películas que tienen tres estructuras y la y la estructura tradicional porque es lo que se entiende no en lo que entiende pero pero muchas veces muchas veces confunden experimental con independiente no digo simplemente por el hecho de no tener pues un apoyo de un estudio no tener como apoyo o porque la historia es ligeramente extraña es una narrativa distinta a la tradicional ya ya eso es experimental no en muchos en muchos lugares sí sobre todo que imagínate o sea yo mis primeras aproximaciones como como les contaba que yo venía de la pintura o sea yo me inspiro muchísimo en una frase que encuentro en el libro de Jonas Meccas en el libro de los setenta cuando abra el cine expandido que hay una frase que dice que bueno se pregunta ¿no? será que nuestro ojo está muriendo ¿no? y eso se planteaba en el sesenta ¿no? es como y a mí eso me me destruyó literalmente y yo dije o sea ok y bueno y todo es una consecuencia de algo ¿no? empiezo a ver mucho el laburo del cineasta Brakhag que es que es que es maestro en cuanto a esta de aproximación de pintura y todo esto esto es un expandido y todo ¿no? y entonces ahí me enganchó mucho porque digo bueno yo soy plástico o sea yo entiendo de esto y encima las pinturas que hago no es nada comercial es muy abstracto ¿no? y entonces como que me di cuenta que esto era o sea me despertó la inquietud y empecé literalmente la búsqueda de poder intentar reproducir o empezar a aproximarme a cómo a cómo a cómo poder producir esto aquí localmente y bueno y ahí comienza un viaje que es muy bonito de empezar a descubrir los tesoros perdidos de Paraguay que son estos proyectores estas cámaras que hay muchísimo no se imaginan cuántas cámaras cuántos proyectores uno puede encontrar y que están subvalorados como basura literalmente ¿no? casi te lo regalan o sea casi realmente le invitas a una Coca-Cola porque no lo quieren tirar y cuando vos mismo valoras te brilla en los ojos que no puedes creer que todavía le enchufas arrancas y enciende ¿no? es como hijo de ahí es como muy muy bonito bueno y es también un recorrido en cuanto a esa búsqueda encuentro equipo suficiente para poder hacer proyectores cintas cintas recicladas o sea o por ahí cartuchos que no se expusieron los blanqueas y empezás a experimentar ¿no? a dejar perdón perdón David estábamos tan emocionados escuchándote que se nos se nos fue el avión y la verdad es que toma la onda este zoom ¿no? se nos fue este sistema sofisticado pues es tan sofisticado que solo aguanta 40 minutos entonces perdón pues no tranquilo no hay problema nos decías tú dale dale tú nos decías pues antes de la abrupta interrupción de la que cogimos objeto pues que hay todo este mercado todavía ¿no? todavía puedes encontrar equipo y demás sí mira y es una cuestión así es como un viaje ¿no? una búsqueda y casi como un tipo un Indiana Jones ¿no? es como irte a estas casas de antigüedades que hay muchísimas ya sea en Asunción o los alrededores que obviamente saben que son cosas que a nadie le interesa a nadie le digo entre comidas ¿no? o sea y te digo que casi la mayoría de gente de estas casas de antigüedades ya son amigos míos y luego ya están así como advertidos y por ahí cae una cámara o un proyector bueno le vamos a llamar a David y bueno mira tengo algo que te interesa bueno y voy y es como que también se está dando como toda una movida y que también es muy interesante porque al mostrar por ahí con otros amigos o aún en mi cuenta todas estas cosas es como empieza a llegar mucha gente muchos conocidos a preguntarme y también interesarse de qué de qué es esto y cómo pueden hacer y ahora también hay como toda una carrera que te digo esto fue quizá yo lo destapé por decir así hace un par de años y ahora hay toda una búsqueda de encontrar ahora ya hay una conciencia de más chicos que les interesa esto de los aparatos fílmicos y todo y ahora hay como todo un despertar que costó mucho tiempo pero que ahora se está dando muy fuerte entonces y bueno terminado con lo que le estaba contando empiezo a producir como mis primeras películas de 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 esta técnica abstracta que por ahí yo recuerdo que hay un curador que conocí un curador brasileño que me decía que mis películas eran muy difícil categorizarlas porque estaban en un limbo o sea como no es ni experimental pero pero también es un poco de videoarte entonces me dice si alguna vez alguien te pregunta vos tenés que decir que tus películas están a la mitad porque conviven ¿no? tiene una interacción sonora tiene una interacción visual pero igual es experimental y es muy bonito porque cuando empiezo a aventurarme en este mundo que mi primer cortometraje fue Nostalgia Mark que estuvo en Ultracinema y una película que le adoro muchísimo estuvo más o menos tuvo un recorrido muy interesante más o menos de unos más o menos 29 festivales y nada una película que es muy personal y que a mi me dio la brecha que para comenzar era mi primer cortometraje experimental y digo que tuve mucha suerte en el sentido porque cualquiera de las primeras películas empieza a reventar con todo por todos lados y bueno y me doy cuenta que 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 esto es lo que quería hacer y que esto es lo que quería comunicar y que había lugares y gente que que entendían esto por más que no entiendan no es como hay una contradicción ahí no porque porque al hecho de de explotar las imágenes que se superponen con las manchas la textura que se dan cada uno percibe algo o cada uno siente algo y esto es muy bonito porque al final uno tiene una idea que transmite en la película como artista o sea hay algo que uno quiere contar sí o sí por más que sea experimental independiente esa es la premisa de de alguien que quiero contar o sea pero pero lo interesante es cuando te descubren el mecanismo es como por más que sea experimental yo recuerdo que había ciertos amigos que después de ver la película se acercaban a mí llorando y me decían me decían hay una frase que dicen hija de mil me decían hija de mil tu película es tan profunda y tan sentida y me decía no sabía que te sentías así y yo como guau en qué momento en qué momento dije eso no es como en qué momento dije que yo me sentía así o en qué momento lo expresé pero es muy bonito porque Nostalgia Mar es una película que yo la hago de añoranza obviamente al mar al pacífico que yo crecí a mi tierra pero es una manera también de decir de que estoy acá también es como que es como que a mí me da una pauta de poder afirmarme tanto como persona como ser humano y como cineasta de decir bueno estoy acá y creo que este es el camino para poder hacer cosas y podés añorar tu país o tu añoranza pero también podés ser un representante de tu país haciendo esto que está siendo valorado en diferentes latitudes entonces es como han sido como diferentes cosas que me han venido pasando pero y luego luego viene la película la segunda luego la tercera y te das cuenta que pasa lo mismo un festival te recibe 20 mil festivales te rechazan obviamente y bueno pero te das cuenta que no importa si son 5 1 2 3 festivales donde tu película es aceptada hay como una emoción muy bonita cuando cuando te dicen que hermosa tu película y sobre todo cuando te dicen que linda película y no sabíamos que en Paraguay había alguien que está produciendo este tipo de películas y este tipo de cine entonces se vuelven como se mezclan se mezclan estas dos estas dos partes como decía Michael que estas dos terrenos o dimensiones de extranjería es como un salvadoreño que a la vez está mostrando lo que está haciendo pero a la vez está siendo país por ambos países es como y solo con el objetivo de poder posicionar a Paraguay en el mundo es como eso porque salvadoreño uno no nunca deja de ser pero tampoco no puedo dejar de decir que agradezco muchísima agradezco muchísimo el abrigo que me ha dado Asunción y Paraguay y todos los amigos que he hecho y todos los artistas que he conocido entonces yo tengo un compromiso también para poder mostrar que se puede hacer esto y que de verdad de aquí adelante empiece a nacer unas nuevas generaciones que se animen a hacerlo porque se puede o sea no necesitas tanto dinero no necesitas o sea imagínate si no es un cámara agarrajo una cinta la blanquea o le tiras pintura le pones tu sentimiento y se puede volver algo o sea no necesitas una super cámara o ni una red dragon ni 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 mucho presupuesto simplemente creo que necesitas corazón alma y algo que contar y si es personal mejor porque yo encontré que la mejor forma de contar cosas es lo que viene adentro es como que creo que es muy bonito que yo he encontrado en muchísimos cineastas experimentales he conocido que todos cuentan desde adentro es como y por eso creo que es tan sentido el cine experimental creo que lo has definido bastante bien porque justo creo que es una de las virtudes que tiene el cine experimental no solo esta cuestión de que también hablabas de la técnica de que realmente lo puedes hacer con muchísimo menor presupuesto con más corazón más ganas que cualquier otra cosa pero esta cuestión de la libertad que se tiene para poder decir lo que se siente pues es yo creo que es el espacio donde más pues donde más lo puedes plasmar ¿no? o sea pienso en el cine de ficción que quizá algunos algunos directores se pueden dar esos lujos de decir lo que verdaderamente o intentar decir lo que verdaderamente traen adentro pero no creo que todo el mundo se pueda dar ese privilegio ¿no? hay un montón de factores ahí que y de como como involucra a otras personas otros departamentos otras entonces pues ahí como traducir lo que tú tienes siempre en la cabeza siempre debe ser complejo ¿no? para yo por ejemplo tengo un problema que tengo la mala costumbre de pensar que la gente me lee la mente entonces luego sí me meto en problemas porque yo estoy yo lo estoy imaginando de una forma y pienso que telepáticamente se lo voy a transmitir a alguien del equipo y ese ese alguien lo entiende pues por su ahora sí su background su y no necesariamente es como yo lo como yo lo imaginé ¿no? entonces bueno eso esas cosas no suceden cuando trabajas tú con tu película ¿no? cuando trabajas tú tú tienes absoluto control de todo el proceso y eso eso está está padre te quiero preguntar David ¿cómo te ha ido? veo que tienes muchas cámaras ya nos contaste por ahí que de repente seguro algunas de ellas las topaste en estos bazares en estos lugares de antigüedades pero pues esta cuestión de la película y de digo los químicos ya nos contaste también que eso se puede resolver por cierto busqué burrito y acá no hay como un nombre distinto no me suena pero pero sí dice que debe haber burrito pero no seguro seguro el nombre científico nos orientaría pero bueno yo no conozco igual porque para mí era muy muy nuevo también solo sé que se llama burrito tiene un nombre y todo así algo pero 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 sí no es como como digo eso también puede ser la función o sea para qué sirve la planta normalmente o sea para qué se usan normalmente y ya de ahí puede ser y sí claro y generalmente el burrito es para cuando tienes problemas gástricos entonces como un té burrito es como te ayuda ya sé cuál es aquí en México se llama el pasote de perro lo estaba intuyendo ajá mira el pasote de perro qué curioso sí bueno pues el caso es que este te quería preguntar cómo 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 has lidiado con este asunto de la película yo creo que es lo más complejo ¿no? de conseguir o sea el material fílmico porque pues digo nosotros nos rendimos de dar talleres de super 8 porque de repente pues es un problema conseguir o sea no sólo lo que cuesta sino traerlo ¿no? yo creo que igual yo recuerdo que creo que si no fue el maestro Bum creo que me dijo en alguna otra ocasión creo que me preguntó en otro taller que estamos en común si si había película acá igual no hay película o sea imagínate el vecino que tenemos más cerca que sería Argentina ellos sí tienen allá la representación de Kodak entonces si le llegan de fábrica aquí no hay nada así cero ¿no? entonces casi todo lo que tenés que conseguir tenés que traer de Estados Unidos ¿no? porque ahora hay un tema mucho con Argentina con los impuestos y también con la cuestión que no están bien económicamente entonces es como que es muy difícil traer suministro de Argentina por más que sea el vecino ¿no? literalmente ¿no? pero es como que está un poco complejo y los precios están así súper así abismales comparados que vos traigas desde Estados Unidos ¿no? es como no tiene sentido pero así está como localmente en cuanto si si fuera como para discriminar ¿no? es como si es para hacer cine experimental todavía se encuentran digamos puedes encontrar por ahí algunos cartuchos vencidos hay por ahí hay algún lote de películas incluso de 35 milímetros que están vencidas y que no tienen algo y algo va a salir ¿no? es que para Super 8 no hay nada más que encontrar estos cartuchos o por ahí encontrás yo encontré por ahí en uno de estos paraísos escondidos encontré así unas latas grandes de películas así ya filmadas de la resurrección de Cristo esta de Paolo ¿cómo se llama? de ese cineasta Pasolini encontré así muchísimas y bueno digo bueno yo creo que no me va a castigar nadie si blanqueo si blanqueo la crucifixión o por ahí el beso de Judas o por ahí ocupo pedazos ¿no? pero es muy chistoso porque las películas que yo tengo o sea obviamente como tienen pista de audio la pista de audio no se puede quitar ¿no? es como está pegada por más que la blanquees entonces si vos pasas mis películas tienen sí un audio cristiano es muy raro ¿no? es porque tiras la película experimental pero si la pasas por la banda de audio por ahí escuchas a Pedro diciendo que la roca de Cristo que no sé qué es como bueno pero son cosas que te la bancás y bueno que van pasando como eso ¿no? y nada y tirando también como respondiendo a tu pregunta viendo también la necesidad de mucha gente de muchos amigos también porque yo les digo muchos amigos porque hay todos somos como somos muy pocos entonces casi todos nos conocemos yo estoy ahí también con otro amigo mío estamos estamos animándonos a poder traer película para poder ofrecerla aquí localmente y también más allá de que se pueda generar un negocio entre comidas yo la tengo súper clara es para que pase algo o sea yo sé que por ahí o sea alguien no puede traer la película de Estados Unidos nosotros se la traemos obviamente se le cobra algo pero estoy muy seguro que por ahí va a haber un chico que va a encontrar película le va a pillar algo y va a hacer algo genial entonces por eso les recomendaba que me encuentro una etapa como muy de exploración tanto como cineasta estoy haciendo un cortometraje que lo estoy lo estoy editando todavía en Super 8 y a la vez estoy haciendo como todas estas exploraciones como como el hecho de ofrecer película para que gente empiece a explorar porque porque como le decía no nadie va a venir o sea no va a venir nadie entonces me estoy animando a ser esa persona que le puede inspirar a la gente y que y que de pronto yo pueda ver decir bueno mira empecé a hacer con esta película esto empecé a hacer con esto otro y bueno y así hasta que se genere y que realmente tengamos una industria aunque no sea gigante pero que sea una industria muy pequeña pero que se pueda ir generando y que obviamente esos costos súper altos que pueden haber ahora empiezan a reducir por 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 la demanda y que y que hay yo te digo que hay una generación muy 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 con hambre de esto o sea con mucha gana de hacer que quiere experimentar que está encontrando las cámaras de su abuelo eh o las cámaras de su papá y que dicen y qué es esto qué es esto qué es esto qué es probar dónde hago eh quién me enseña a revelar quién me enseña a hacer algo eh encuentro una super ocho quién 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 es así es como un estamos pasando por una época muy muy bonita en en Asunción y en Paraguay de esta locura del cómo quién eh a dónde entonces eh y justamente eh yo estoy intentando eh eh tirar como la línea o como una línea así trazada para que quizá por ahí se despierten eh o o nazcan otras personas que por ahí ni les conocemos ¿no? entonces como es como todo un viaje ¿no? no sé cómo explicar pero más o menos lo que lo que está pasando acá tanto como personal como 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 comunidad ¿no? es como como al no ver nada haces tiras una pequeña bombita y la bomba suena duro o sea así es casi lo que está pasando acá ¿no? buenísimo oye pues deberíamos hacer ultracinema ahí en Paraguay ahí en Asunción de una o sea de eso 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 no tienes que preguntarlo ya asumí asumí que yo esto ya te lo iba a preguntar en algún momento ¿no? estamos estamos encontrando estamos viendo la manera que se produzca pero encantadísimo o sea ya me spoileaste la cara pero sí estamos estamos también incluso hablando con 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 Oscar de Bogotá y y nada nos encantaría porque yo creo que ese es el siguiente paso ¿no? también o sea te digo porque nosotros un poco funcionó funcionó al revés primero empezó el festival y del festival empezaron a surgir gente por aquí por allá nos nos topamos con el maestro Bud nos topamos con Andrés Pardo o sea como que el festival empezó a hacer que todos estos seres extraños y que normalmente solo estaban ahí en sus en sus cobachas elucubrando lo que eras con sus películas de repente dijeran ah pues este puede ser puede ser un punto de reunión entonces de ahí ya digo en algún momento era muy fácil ir a los a los tianguis acá a los mercados callejeros les decimos tianguis y encontrar estas películas ahora ya es más complejo ya es más caro también los señores que venden estas cosas ya saben que son cotizados entonces ya ya no ya no es tan barato comprar esto pero y bueno Ezequiel por ejemplo Ezequiel Reyes seguramente lo habrás escuchado por ahí este ya tiene el copados todos los los tianguis no el donde quiera que hay y se aparece y ya él es el acaparador saludos Ezequiel saludos Andrés Pardo también pero bueno esto como que obviamente pues con el paso del tiempo se fue se fue generando pero creo que un festival les vendría bien una muestra algo que que haga que la gente se anime a compartir lo que ya tiene a generar nuevas cosas y que te digo que nosotros hicimos eso el festival luego empezamos a dar talleres el foro académico o sea como que ir generando cuestiones alrededor este pues para que se vaya se vaya destapando ahí todo toda la caja de Pandora que seguro seguro como dices tú encontrarás le tocarás el espíritu alguno y de repente de ahí pueden salir cosas súper interesantes entonces pues nosotros ¿verdad maestro nos apuntaba? a Carla no porque llega tarde seguramente el avión la dejaría pero nosotros nos apuntamos para ir a Asunción tranquilamente por supuesto por supuesto nuestros discos duros llenos de películas y compartirlas con ustedes estaría maravilloso no pero fuera de cotorreo cualquier cosa que nosotros podamos ayudar para que generen ustedes un proyecto ya sea desde compartir películas la experiencia de esto estaría fantástico porque creo que sí eso es lo que termina por juntarnos ¿no? darnos este espacio como dices tú los otros festivales seguramente has escuchado esta historia que la repito cada que puedo creamos ultracinema pues para que hubiera un espacio en donde estas películas se pudieran apreciar como se debe en la medida de lo posible porque hay festivales que tienen sus categorías experimentales acá en México pero bueno son una categoría más y se las programan a las 12 del día en la sede más lejana o una revoltura de cosas entonces no la idea es eso generar estos espacios para que la gente aprenda a verlas aprenda a apreciarlas las disfrute o las odie pero que tengan su espacio no sé entonces ya sabes aquí andamos cualquier cosa y genial la verdad que sí yo te digo es algo que venimos hablando también con otros colegas que también se están animando a hacer Super 8 y todo creo que ha sido como una cadenita que creo que es muy muy bonita es como que nada por ahí yo empiezo el año pasado te digo a revelar Super 8 Blanco y Negro Positivo que quizá en años acá nunca hubo y luego yo sabía que iba a pasar algo por ahí empieza a aparecer alguien y luego aparece otro y después otro y después otro y nada y es muy bueno porque hay un amigo acá que ya está haciendo ya su cortometraje en Super 8 Blanco y Negro positivo y eso yo creo que ya es no importa que es uno pero para mí es como genial además que yo estoy haciendo como le comenté estoy haciendo una película muy corto muy bonito entonces está bueno que también otros colegas se estén haciendo y que ya ya se escucha esto acá que bueno ya hay películas en Super 8 otra vez o sea en Paraguay es como y eso está bueno aunque sea aunque sea aunque sea despacio no importa porque yo creo que aquí no es de correr sino es como que se va dando como se ve al tiempo que se ve y eso va a generar una y otra vez y luego y me doy cuenta porque por ahí mi Whatsapp si oí toda la semana alguien me dice che mira es cierto que vos revelás es cierto que vos podés hacer entonces como mira quiero hacer entonces y eso está muy bueno porque te das cuenta que está pasando toda una revolución en cuanto a lo fílmico ya sea la imagen fija o la imagen en movimiento entonces es como que yo diría que vamos por buen camino no sé a dónde pero vamos está muy bueno Carla ¿qué tienes que decir a todo esto? pues nada yo llegué tarde no pues estaba muy interesante estaba escuchando lo que a mí me llamó mucho la atención fue la onda de de cómo crear los químicos bueno pues sí revelador y todo ese rollo con plantas o sea ¿cómo obtuviste ese conocimiento? ¿es por justo la pintura o por qué? o sea es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención digo yo a eso ya le llamaría no sé como revelador revelador mágico o algo así porque pues imagínate hay las plantas son las que te están dando la imagen bueno hay un viaje ¿no? pero independientemente de eso o sea ¿cómo? digo yo estoy retrocediendo en los temas pero me gustó mucho esa parte o sea ¿cómo llegaste a conocer esas propiedades de las plantas? pues de ah no pues esta me sirve para hacer esto o lo otro y así eso está bastante interesante y mira lo interesante es que también como acá los o sea las exploraciones nunca son un saber de una sola persona sino es como produce o sea vos haces algo y se reproduce ¿no? yo por la parte de blanco y negro venía ya vine aprobando hace mucho tiempo mucho con cosas muy tradicionales como café ¿no? que te das cuenta ¿no? que funciona y se puede revelar que son cosas que si estás en el mambo de revelar blanco y negro si o si revelas con café para ver qué pasa ¿no? entonces recuerdo que también todo este movimiento y por el hecho de las películas conocer diferentes festivales bueno también cabe decir me inspiró muchísimo yo hice yo le conocí a Andrés Andrés Pardo que justamente complementó a lo que yo ya tenía y de inquietud de decir bueno quiero ver qué pasa con las plantas locales y bueno es como que se hizo el match perfecto en el tiempo que debería ser y eso como que confirmó lo que yo quería hacer de hace rato ¿no? decir bueno será que se puede estuve haciendo unas pruebas pero por ahí no me salía entonces Andrés la tiene clarísima en la parte química y ahora es sustentable y simplemente es como que me dijo bueno estabas fallando en esto tienes que hacer esto y luego te das cuenta de que ok es como que lo que estaba lo que estaba fallando funciona y luego cuando te das cuenta simplemente es como te dice te olvidas de lo aprendido y empiezas a probar ¿no? es como una y otra planta y otra planta y otra planta y te das cuenta que va a funcionar o sea no importa cuál va a funcionar pero pero a mí lo que más me animó de esto y también de complementar un poco con la experiencia de Andrés es el hecho de de encontrar lo local o sea cada país tiene sus plantas ¿no? algunas son muy en común ¿no? como la menta pero hay plantas que igual por más que la menta sea igual como les digo la tierra que tiene Paraguay que es roja de por sí tiene unos o sea tiene unos minerales muy específicos que acá tiras una semilla y sale algo ¿no? es como entonces es como muy fértil la tierra acá entonces tiene muchos minerales entonces igual por más que sea menta no es la misma menta ¿no? es como entonces eso también es muy interesante y que me llamó la atención porque es algo que 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 le puede inspirar a muchísima gente a aprobar y animarse a y a perderse a abusar sus plantas que las plantas había sido que a decir verdad los los las culturas milenarias la ocuparon y te das cuenta que al final se siguen ocupando y sirven además de un remedio para la salud sirven para producir imágenes ¿no? entonces es como que para mí algo como muy 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 bonito y sobre todo porque hay como le decía hay una cantidad inmensa de plantas que que hay tarea para largo ¿no? o sea así que si alguien está escuchando así quieren unirse a este movimiento avísenme y empezamos a hacer todo el recetario que tengo por cumplir el ECHEX ¿no? que eso está está interesante también pues justo para combatir este esta cuestión de los materiales ¿no? o sea así ya no dependes tú de pues de si consigues dectol o si consigues algún otro químico y contribuyes al medio ambiente ¿no? esto que que haces tú y que Andrés ha estado desarrollando en los últimos años está fantástico ¿no? nos parece porque pues si se logran resultados distintos ¿no? si o sea si puedes experimentar un montón como dices tú los por más que los elementos sean los mismos las plantas sean las mismas ¿cómo crecen esas plantas? ¿en dónde crecen? ¿y qué más se extrae de la tierra? eso está padre sería fantástico poder hacer también nuestra propia película eso ya sería como el acabose ¿no? ya nos volveríamos todos locos para no depender de eso no digo hay quienes están haciendo el proceso ¿no? de nada más con el plástico volverle a poner la emulsión la emulsión claro sí sí es complejo ¿no? ese sería el quimia de alguien más específico pero interesante ¿no? porque al final es al final todos estamos buscando y que yo creo que es algo que erróneamente se pensó se creó con la era digital se iba a acabar toda esta parte de la de la de la película de la película en sí sensible y te das cuenta que al final simplemente cambió cambió de persona ¿no? es como no es que se murió no es que se abandonó no es como se fue siempre está ahí o sea y eso te da la pauta de que al final la película va no sé si va a vivir para siempre pero la película va a ir a venir porque siempre va a haber gente como nosotros como ustedes que 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 le encanta lo lo improbable o lo que pase o lo diferente o la textura o el hecho de poder tocar una película ¿no? es como algo o el olor que puede producir es como son cosas muy muy como parecen como muy obvias pero que que al final te 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 también te da una idea de 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 lo tangible ¿no? es que es lo que puede lo que se puede tocar ¿no? es lo que lo puede percibir ¿no? el digital es muy lindo bueno ahora estamos en una charla digital ¿no? pero pero igual o sea yo creo que eso es lo que lo que lo que tiene diferente el el fin el fin de lo digital y que está y que está produciendo también esto esta como nueva necesidad de probar cosas y nada y y animarse a equivocarse ¿no? yo creo que es algo muy interesante que pasa con 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 la película ¿no? sí qué qué maravilla ¿no? y qué padre que estés agitando las aguas por allá eso está súper súper todo un Moisés vea un Moisés no y y bueno cómo y cómo ves a la gente o sea cómo ves a los a los creativos locales y si sientes que hay como terreno fértil para para que eventualmente tu trabajo de frutos sí mira yo creo que algo muy interesante es que por ahí yo sé que hay muchos que están haciendo cine experimental pero no saben qué están haciendo es como suele pasar suele pasar claro es como por ahí lo asocian más como a arte y nada y lo asocian más como lo que se conoce no es como viste que si por ahí no conoces nada más pensás que eso solo es eso no es por ahí te digo vas a una muestra de alguna exposición y por ahí hay una proyección que tiene alguna iniciativa de bebido arte o instalación que eso sí hay mucho acá pero se queda ahí como parte de un todo no hay fotografía hay una instalación o una muestra y bueno entonces yo creo que esas personas que están haciendo esas instalaciones son yo 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 les conozco y son son las personas que podrían ser los más ideales para poder empezar a esto lo que pasa que sabes que yo veo algo y es como un punto de vista muy personal no le digo personal que por ahí alguien se puede se puede molestar o algo es como yo creo que están pensando demasiado acá o sea están pensando en que en que te reconozcan localmente es como que te reconozcan digan wow qué lindo lo que hiciste wow mira qué loco qué buena tu peli y es como y si son un poco intolerante a la frustración es como que ahí se acabó el artista es como yo creo que acá la cuestión es ok sí todos queremos mostrar o sea yo obviamente he tenido pocas veces y no decir dos veces que pude mostrar mis cortometrajes y a la gente le encanta pero fueron así cosas muy accidentales que pasó pero la gente que llega y ve es como que sale entra y sale y es otra persona es como pero por ahí lo que lo que yo creo que debería de ser como el mecanismo es animarse a poder mostrarla afuera es como tirarla a ver qué pasa compartirla no tener miedo mostrarla ok te rechazan vos la querés mostrar te rechazan bueno no importa es como busco otro lugar y vuelvo a preguntar ¿será que puedo pasar mis películas hacer un ciclo y te dicen no bueno genial y busco otro lugar es como yo creo que esa es la constante que debería ser y no quedarse en el intento de como te mencionaba al principio tocar la puerta te tiraron ahí el balde de agua fría y ya chao te vas a tu casa no sé a llorar yo creo que aquí todo lo contrario le pegas más duro hasta que empiecen a pasar cosas imagínate que yo tengo ratos de estar intentando hacer un taller de cine sin cámara que lo manejo súper bien que es una técnica que más me encanta y vengo más o menos imagínate cuatro años tocando puertas tocando puertas tocando puertas tocando puertas y te diría así la semana antepasada estuve hablando como una institución cultural que ahora sí hay una posibilidad que se dé y para mí es como wow ya está es como genial pero ha pasado mucho tiempo cuatro años cuatro años por ahí de proponer 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 y te dicen qué es esto quién sos qué es qué es o sea what the fuck es esto es como es como mi cabeza explota y te dicen muy bonito muy bonito los colores y nada y no y lo y lo y lo lo más no preocupante sino que por ahí no hace falta que todo el mundo entienda todo por ahí vos decís bueno por ahí son personas que entienden algo parte de la parte artística o por ahí son gestores culturales pero te das cuenta cuando vos mostrás esto y solo le ves numeritos en la cabeza y es como decir y ahí mismo te das cuenta que falta una mirada de abrir el ojo como le mencionaba decía Jonas Mech como que ok porque todos estamos pensando con la cabeza todos están viendo con la cabeza y no y al final el cine experimental es ver con los ojos literalmente el ojo es un órgano no es no es la cabeza con la que ve uno ve con los ojos y muy probablemente para el cine experimental uno tiene que apagarle la cabeza el volumen ahí dejar que el ojo el ojo huele y que disfrute y si entendió bien genial y si no pero el ojo el ojo ya le transformó y por ende tu ser va a ser diferente yo creo que eso es lo bonito del cine experimental dejar la cabeza guardadita con llave y sentarse y darle deleite a la mirada y nada y se produce es otro mecanismo entonces yo creo que eso me recuerdo que yo le comenté algo así a grosso modo explicándole que era para mí el cine experimental porque generalmente hay mucho hay tantas cosas que se pueden pero para mí es eso dejar de pensar un poco y animarse a mirar más buenísimo buenísimo David pues sí definitivamente pues mucho de este cine es poco apreciado justo por eso porque estamos estamos acostumbrados al cine de resultados aunque los resultados en taquilla sean terroríficos o los resultados de los premios sean pobrísimos pero eso es lo que siempre se espera y bueno qué bueno que está cambiando ojalá que sí te den chance de dar este taller y bueno pues que puedas ahora sí que transmitir toda esta pasión que nos contagias a tus paisanos ¿no? a tus paisanos allá en Paraguay y bueno pues desafortunadamente tenemos que volver a hacer una pausa pero regresaremos enseguida para pues para terminar de platicar con David recuerden que esto es nada es original el podcast más pirata de las reyes de las reyes sí somos los reyes de los podcast pero dijimos que le íbamos a cambiar el nombre a personas no gratas entonces estamos todavía ilucidando si le si le dejamos nada es original o nos nombramos personas no gratas esperemos que nos hagan el milagro el futuro y sigamos siendo gratos para sus oídos porque bueno pues ya vieron estamos aquí platicando ahora con David Paredes desde Asunción y bueno nos terminamos terminamos la conversación en el siguiente bloque vamos a pasar unos comerciales para poderle pagar a Maestro Bund su lujoso estilo de vida que se da en la Condesa regresamos bueno pues ya estamos de regreso de los anuncios de nuestros patrocinadores porque pues si el estilo de vida excéntrico que llevo pues bueno si requiere como de recursos entonces pues bueno más que el tuyo más que el tuyo Antonio yo creo que el de Yervita no está durmiendo ahora entonces más que el estilo de vida tuyo es el de Yervita sí sí por supuesto está durmiendo ahora y pues bueno es su sueño de belleza que dura como 18 horas entonces y pues y pues come muy bien y bueno ya que ya que regresamos pues pues hablaba Miche hace rato de de bueno de diseminar digamos en Paraguay pero yo creo que me atrevería como como a invitarnos a todos a a diseminarlo por toda nuestra región porque pues como dices en El Salvador pues no no hay cine y pues los realizadores salvadoreños han tenido que 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 venir aquí a México o a los países vecinos yo creo que también yo creo que toda nuestra región también tiene una una gran riqueza y yo creo que esta unión que estamos teniendo en entre entre latinoamericanos yo ansío un día que las fronteras se borren y nada más seamos latinoamericanos porque bueno yo creo que compartimos muchas cosas y pues bueno lo que nos has estado platicando David pues creo que compartimos también como intereses y pues nos enfrentamos como a los mismos desafíos a los mismos retos y y hablabas mucho también hace rato tocaste el punto de que de que la la generación hay generaciones ávidas no de de encontrar otra vez como 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 la cámara del abuelo lo que mencionaste y todo esto y pues bueno un poco ese es el el espíritu de de la piscucha no de tu de tu iniciativa de de traer película de animar a los demás y además es una palabra bueno salvadoreña muy bonita no que que pues significa cometa o papalote que le llamamos aquí en méxico y pues pues es este lanzarnos al vuelo eso me pareció sensacional que le hayas llamado así tú tú por qué crees que que estas nuevas generaciones están como como tan ávidas de regresar como estas tecnologías aparentemente obsoletas aparentemente anacrónicas porque bueno nos dijiste en paraguay en particular en asunción como que hay este este interés pero también lo vemos aquí en méxico tú por qué crees que se dé esta esta cuestión de regresar a estos pues a estos orígenes si mira a mí me gusta mucho analizar esto no porque yo creo que te sirve mucho para entender para entender qué está pasando no es como y tampoco es bien difícil poder hacer una encuesta no general que cuál es su 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 motivación yo creo que está pasando dos cosas es que una que creo que es esto que muchos de estos chicos que por ahí ahora tienen quizá entre 20 y 25 años están encontrando las cosas probablemente capaz que de algún familiar que ya no está y que se ven en la necesidad de tirar cosas como creo que es algo normal que nos va a pasar o a todos nos pasa y es como tienen dos opciones es como tiran o por ahí dicen bueno mira capaz que te sirva entre comillas entonces yo creo que una de las cosas que está pasando acá porque lo escucho porque siempre le pregunto por ahí alguien llega y compra película y le pregunto y me muestra yo siempre le pregunto hey qué cámara tenés mostrame tu cámara y le digo y esta cámara quién era y la respuesta es concurrente te dicen era de mi papá era de mi abuelo mi abuelo era fulano viajó de no sé dónde y no sé qué y nada y son cámaras muy bonitas unas cámaras de verdad que se encuentran unas joyazas acá muy hermosas y que me abrían los ojos cuando le veo cuando veo así a los chicos que encontraron entonces ahí es como imagínate es como de mi lado y con esta iniciativa de Piscucha me doy cuenta que es como esto que yo mismo me pongo también en el lugar de todos queríamos encontrar y hablar con quién puedo hablar de esto con quién puedo compartir esto o quién me puede ayudar a hacer esto y ahí me doy cuenta que esta generación contestando el punto dos es que quieren probar es eso es una respuesta tan sencilla como quiere animar a ver qué pasa es como quizá escucharon de que sus papás hacían fotos o por ahí encuentran fotos de ellos cuando eran chiquitos o de sus papás cuando eran más jóvenes y tienen el contacto de lo físico y creo que ahí está la clave de lo que está pasando de esta nueva generación quiere volver a tocar a sentir o sea que tengo una cámara de mi papá ¿qué hago? la tiro la vendo o la uso ¿no? es como entonces esta generación lo que están haciendo bueno voy a comprar un rollo lo voy a tirar y está pasando porque más allá de acercarse digamos como siempre se pensó como un arte está como volviendo porque yo veo las fotos porque me toca revelar por ahí las fotos de varias personas y decir que no por una cuestión muy personal pero yo cada cada rollo que me toca revelar me emociona mucho porque veo la autenticidad de una generación que quiere registrar su generación y lo que le está pasando lo que sea el gato la pareja el amigo los grupos de amigos el volver a conectarse una sonrisa una sombra por ahí un árbol que se mueve y eso emociona muchísimo porque te das cuenta porque no importa lo que se registre es el hecho de registrar en sí y sobre todo porque te disciplina de alguna forma porque no es como el celular que puedas tirar 25 mil fotos y que jamás las vas a ver lo analógico tenés que esperar es como yo siempre digo no mira revelas imagínate imagínense el tiempo que tarda en que produzca una imagen es como le pongo el rollo pienso que voy a tomar o no pienso luego lo mandas a revelar luego esperas un montón de tiempo y entonces como es un periodo de ansiedad que te digo yo conozco varios ahí que casi todos los días me dicen y por favor por favor ya va a estar mi rollo y será que salió y no sé qué y esto emociona de verdad a mí me emociona muchísimo y yo sé que mucho le va a emocionar porque a mí también me inspira mucho y ahí te das cuenta de que que todos estábamos queriendo esto que queriendo queriendo encontrar otro par con quien hablar de películas de cine de todas esas experiencias y nada y yo creo que eso es lo que está pasando con esta generación que creo que que está bueno nosotros yo tengo 43 años imagínate y yo tengo uno de mis mejores amigos acá tiene ahora tendrá 21 años y es un capísimo desarma desarma cámaras las limpia le da service trabaja de esto 19 años y ya vive de un de un trabajo analógico da talleres de 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 iniciación a la fotografía analógica y y y y él solo no es como y entonces te das cuenta que hay hay esperanza no en cuanto lo filmico y entonces y que cada y cada vez yo creo que escucha lo que está haciendo es simplemente lo disperso volverlo a juntar un poco a unirlo y que empiece a coexistir todo no entonces porque estaban todos dispersos creo que todos estábamos así entonces ahora lo que yo creo que está pasando es lograr un punto de encuentro en cuanto y que se vuelva otra vez una comunidad porque la comunidad siempre existió pero está pero en mi en mi punto de vista estábamos como muy cada quien haciendo lo suyo o sea y ahora creo que cambiamos de chip y ahora lo que estamos haciendo es si hacemos lo nuestro pero creo que estamos en un momento de compartir todos es decir así así lo podría resumir aunque no lo puedo resumir y es importante porque hablábamos el otro día con Daniel Valdés sobre justo la importancia de los colectivos o sea le debemos un montón al colectivo de cineastas neoyorquinos experimentales que pues prácticamente nos enseñaron el camino no siempre lo hemos seguido aprendido a seguir porque pues porque bueno se ponen en juego otros otros factores pero eso es importantísimo el colectivo que haya juntos grupos de gentes trabajando que haya este esta retroalimentación a lo mejor no no pues bueno así de amigos de colegas y esa nutrición que hay siempre de ay como lo hiciste acá y como dices tú que tienen este intercambio de ideas de oye mi vi esta cosa ahí en el internet vamos a probarla no sé y bueno eso extrapolado a nivel latinoamericano creo que eso sí también está padre que se esté dando esta pandemia nos dio la posibilidad de ampliar nuestros horizontes y justo estamos nosotros preparando un proyecto del cual no les vamos a hablar en este momento pero que sí reúne a este pues a varios colegas latinoamericanos en búsqueda de justo eso de búsqueda de acercarnos más de colaborar de contribuir y como decía Antonio pues en algún momento ya no se hable de ay si el festival de México o el festival no el festival latinoamericano y por qué no pensar en alguna cosa que podamos hacer en colectivo todos porque como dices tú lo resolvemos con 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 cualquier cosa de repente otras culturas pues ya ya no funciona la basura y nosotros no o sea nosotros estamos ahí sacándole provecho hasta la última pieza de del equipo del material inventando otras fórmulas inventando digo nada más porque de plano el plástico si es la película pues la base plástica es es difícil de de reparar de no de reparar de de sustituir pero si ya ya estaríamos inventando ahí a ver cómo no este pero bueno muy bien David oye pues ha sido ha sido muy interesante platicar contigo este vamos a tener que ir cerrando esta esta conversación no sé Carla si tienes algún comentario hoy estuviste particularmente parlanchina me alegra muchísimo te escuchamos mucho la voz hoy no pues es que yo creo que estuvo bien ay ah sigo ahí si a que sigues ay es que creo que se me había ido el loma este no pues estuvo muy bien o sea finalmente yo que tanto tendría que decir ahorita no no ha sido bastante chido escuchar la la plática con David o David como como prefieres que te digamos no importa o sea me dicen David David o sea es lo mismo no importa esta parte última que estaban hablando de la memoria me hizo pensar justo en eso no en cómo de algún modo buscamos todo el tiempo preservar esa memoria o sentimos que se nos va y pues hay que ver una forma más sólida o que nos parezca aunque sea una ilusión siempre que nos parezca más que que lo efímero de la digitalidad no y como no sé independientemente de las modas o sea de que si llega como siempre no que pasa no pues llega la cámara digital y entonces que va a pasar que todo lo anterior va a morir y qué sorpresa que no es cierto que al final de cuentas llega un momento en que hay un revival y que entonces hasta la producción de películas se tuvo que que reanudar en algunas en algunas empresas ya que ya se había terminado esa producción y tuvo que reanudarse porque había una demanda y eso me hace pensar en cómo cómo nos agarramos a la memoria y cómo en efecto sigue siendo esta cosa que tú puedas hasta cierto punto tocar aunque finalmente lo vas a ver en una onda que no vas a tocar como una o sea como en la emisión de la luz y todo esto pero pero si el material o el trabajar con material cómo se convierte también en una parte esencial como de reconexión también con uno mismo con el lugar en la tierra no sé me parece muy interesante esa última parte y me hizo recordar un poco todo este rollo del archivo no necesariamente histórico de gran trascendencia sino este archivo cotidiano de cualquier persona que de algún modo también está hablando definitivamente de del tiempo que vivimos ¿no? y que si alguien lo ve en algún punto de la vida 100 años y logra no sé rescatar alguna forma para verlo lo que sea pues era esa información de ah estos eran ¿no? o así o estos éramos porque al final de cuentas somos los que fuimos y los que seremos así que no sé me parece muy muy bonito todo ese rollo y pues muchísimas gracias David por habernos traído como todas todos estos temas y sobre todo creo que también algo que agradezco muchísimo es el empuje de de no importa tú tienes que crear si tienes ganas de crear y no te limites ante nada ni si no tienes lo que supuestamente deberías de tener pero si tienes el impulso crea y creo que eso yo te lo agradezco muchísimo son palabras muy alentadoras sí está está bonito eso Carla porque justo proyectos como bueno el tuyo lo que hacen en Uruguay lo que hace insisto Mauricio en Bolivia pues son eso o sea son empuje personal que se trasladó a otros ámbitos y eso está maravilloso ¿no? yo agradezco tu generosidad ¿no? o sea que lo digas así tal cual o sea yo estoy comprometido con transmitir lo que aprendí pues porque aquí no hay nada y yo quiero que haya algo para para no sentirme tan solo si tú quieres sí digamos que al final viene también por eso ¿no? pero es como pero pero volvemos ¿no? es como uno también quiere compartir ¿no? o sea por ahí encontrar personas con las que voy a hablar pero 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 me encantaría que pasara eso y también algo me encantó lo que debe decir Carla que como para ir cerrando que me encanta que viste que todos estos procesos toda esta existencia todo ese renacer que no solo está pasando aquí en Asunción está pasando en Latinoamérica también es como piratear la vida ¿no? es como piratearlo digital por más que lo vamos a mostrar en un Instagram o un Facebook o lo que sea ¿no? pero al final estamos pirateando que tiene que ver mucho con toda esta edición que ustedes van a tener porque al final el persistir con la película y persistir con estos procesos es eso mismo ¿no? es como decir bueno sí el celular va a existir se van a transformar pero la película siempre le va a hackear todo el tiempo ¿no? es porque si hay gente que espera dos o tres semanas en ver una foto que podría producir a instante con su celular te das cuenta es que esto es hackear el sistema también de lo inesperado porque al final uno toma y no sabe si va a salir ¿no? es como puede o no salga o salió una mancha y genial ¿no? entonces yo también saco una propia reflexión de esto es como que creo que todos estamos conectados como un todo de Latinoamérica y yo me siento también parte de esto y que me abrió muchísimo el hecho también de a ustedes conocerles y a otra gente y que creo que hoy se siente más que otros años se siente como que cada vez nos estamos uniendo y que ya no somos países sino que somos un montón de gente que está empujando a un lado y vuelvo y repito y no sé a dónde que creo que eso es fantástico ¿no? es como pero a donde vayamos y es genial ¿no? es mientras mientras se siga creando y que estamos seguros que va a haber gente que va a apreciar y va a mirar y va a dejar un poco la razón a un lado y que se va a animar a divertirse y a soñar y a volar con sus ojos ¿no? buenísimo buenísimo David y Antonio Bunt maestro Bunt una reflexión última ya para cerrar este bonito la verdad es que se me se me quitó el coraje tras esta o bueno durante la charla este y pues bueno sí sí agradecer a a David que nos ha dicho palabras hartamente inspiradoras y pues bueno es siempre muy grato poder poder coincidir con con David y poder charlar de pues todos estos temas filmicos fotoquímicos y de creación porque pues bueno finalmente estamos aquí y efectivamente estamos como jalando para el mismo lado pues bueno pues muchas muchas gracias y saludos hasta hasta Paraguay buenísimo David pues te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros fue una una charla bastante interesante pues acá andamos acá andamos para cualquier cosa ya no le vamos a pagar yo creo el próximo capítulo al maestro ni a Carla y con eso compraremos nuestro vuelo para Asunción mientras sirva para eso para para ir planeando ultracinema en Asunción en un futuro no muy lejano por lo pronto pues este los los dejamos por ahora los nos vemos nos escuchamos más bien la siguiente semana esperamos hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros y recuerden que además de que nada es original el el filmico está está vivo hay que hay que acercarnos a él es una una cosa muy bonita y bueno pues aquí ya David nos nos puso un montón de argumentos por qué por qué seguir creando películas en material filmico y además voltear a ver a los revelados alternativos y pues yo solo quiero que liberen a Britney ya es mi último mensaje por favor liberen a Britney nos vemos nos escuchamos en la que sigue saludos nos vemos esto fue nada es original nada es original nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas de las redes y sus derivas de las redes Gracias.